El presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig, y la secretaria general y directora de Transformación y Excelencia de Fundación 11, y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, han firmado un convenio para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así valora el presidente de Aldeas Infantiles el acuerdo. Bueno, yo creo que para Aldeas Infantiles, sobre todo para los jóvenes que tenemos y para los chicos que tienen discapacidad es una oportunidad tremenda. Nosotros lo valoramos como muy positivamente porque se abren nuevas perspectivas de cara a la inserción laboral, de cara a la formación, no solamente de los jóvenes que trabajamos, sino también de los trabajadores y de los centros también que tenemos dedicados especialmente a trabajar con personas con discapacidad. En el mismo sentido se pronuncia Álvaro Galán, coordinador del proyecto Alianzas con el Talento en Inserta Empleo. La firma de este convenio de colaboración con Aldeas Infantiles supone una oportunidad muy buena de seguir facilitando la búsqueda activa de empleo a jóvenes con discapacidad y sobre todo en entornos inclusivos donde jóvenes con y sin discapacidad conviven y estos jóvenes sin discapacidad pueden convertirse en unos aliados y en unos compañeros de viaje muy importantes para los jóvenes con discapacidad a buscar y mejorar sus habilidades para encontrar el primer empleo. Este acuerdo cofinanciado por el Fondo Social Europeo sienta las bases para realizar una labor de coordinación y apoyo mutuo entre Aldeas Infantiles SOS e Inserta Empleo en todas las acciones que favorezcan la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante el establecimiento de líneas de acción conjunta. Aldeas Infantiles SOS está presente en España desde 1967. Forma parte de una federación internacional fundada en 1949 en Austria con presencia en 138 países. Su misión es garantizar el derecho de todos los niños y las niñas a crecer en familia. Para lograrlo, acompaña a las familias que están pasando por dificultades y fortalece sus capacidades para que puedan cuidar mejor de sus hijos y ofrece un nuevo hogar a los niños y niñas que no pueden vivir con sus padres.